Música ¿Qué tal amigas? Miren este video es para hacer una corrección en la muñeca Andrea que ya tenemos desde hace tiempo en el canal porque muchas amigas me comentaban que la parte de aquí de la suela les quedaba torcida entonces repetí nuevamente toda esta parte para que vean como es que queda y si miren queda bien derechita no sé que sucedería en ese momento pero aquí está para que la puedan hacer y no tengan problema una vez terminado el video nada más voy a hacer hasta esta parte ya lo que sigue de las botas y las piernas de la muñeca va a seguir siendo lo mismo voy a insertar este video en el que está mal para que puedan comenzar haciendo la parte de la bota y ya continúen con lo que sigue vamos a comenzar entonces a hacer la botita de nuestra muñeca Andrea en corrección vamos a comenzar entonces a hacer la bota se las voy a hacer en este color clarito para que se aprecie porque en la bota que lleva la muñeca es café y no se ve bien a la hora de la filmada entonces por eso voy a utilizar este color vamos a hacer 7 cadenas hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vamos a picar en la segunda y vamos a hacer 5 puntos vamos a hacer 6 puntos hacemos el primero, 1, 1, 1, Accessible 2, 3, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5 y en el último punto vamos a hacer 3 puntos en el mismo, hacemos 1, 2, el tercero ya se viene como que pasándose para el lado de acá y aquí vamos ocultando la colita esta que nos quedó, 3, ahora vamos a hacer 4 puntos en el regreso, 1, 2, 3, 4 y vamos a terminar haciendo un aumento donde al final de la vuelta nos van a quedar 14 puntos, si se fijan aquí donde íbamos de ida los 2 puntos que vendrían haciendo este aumento nos quedaron de este lado, acá ya fue el tercero continuamos y hacemos el aumento para tener 3 puntos en cada extremo de la plantilla, al final de esta vuelta vamos a tener 14 puntos, en la vuelta número 2 vamos a comenzar haciendo un aumento, este punto siempre me queda como muy apretado, hacemos un aumento 1, 2, 3, 4, 5 y voy a marcar el primer punto, hacemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y voy a marcar el primer punto, 1, 2, 3, 4 y ahora en el extremo de acá tenemos los 3 puntos, aquí vamos a hacer 3 aumentos, 1 en cada 1, 2, 3, 4, 5 y ahora vamos a hacer 4 puntos y 1, 2, 3, 4 puntos y 2 aumentos, 1 y 2, al final de esta vuelta vamos a tener 20 puntos, en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento en el que sigue, 4 puntos, 1, 2, 3, 4, ahora vamos a hacer un punto y un aumento 3 veces, 1, ahí está mi aumento, repito nuevamente, un punto, un aumento y una vez más, un punto y un aumento, ahora voy a hacer 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y acá voy a terminar haciendo un punto y un aumento dos veces, 1 punto, ahí me aumento, al final de esta vuelta voy a tener 26 puntos, aquí como comenzamos con 1 y un aumento y terminamos acá con 1 y un aumento dos veces, ya tenemos también nuestros grupos de 3 como como los tenemos del otro lado, en la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos, hago el primero, el aumento, hago mis 4 puntos, 1, 2, 3, 4, ahora en el lado de acá voy a hacer 2 puntos, 1, 2 y un aumento, esto lo voy a repetir 3 veces, aquí ya lo hice una vez, lo voy a hacer 2 veces más, ahora vamos a hacer 4 puntos, 1, 2, 1, 2, 3, 4 y voy a repetir 2 veces aquí, mis 2 puntos y un aumento, aquí tengo el primero, 1, 2, aumento y cierro haciendo lo mismo, 2 puntos y un aumento, al final de esta vuelta voy a tener 32 puntos, en la vuelta número 5, vamos a hacer los 32 puntos que tenemos, pero solamente tomando la parte de aquí atrás de la cadenita, marco el primero, y así me voy, pero solamente tomando la de atrás, en la vuelta número 6, vamos a comenzar a hacer las disminuciones, vamos a hacer 9 puntos, ahora si tomando ya las 2 partes de la cadena, hago 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ahora vamos a hacer una disminución y un punto 3 veces, aquí ya la hice una, repito, 2, y 3, hago una disminución más, y cierro mi vuelta con 12 puntos, al final de esta vuelta voy a tener 28 puntos, en la vuelta número 7, vamos a hacer 7 puntos, hago el primero, 1,2,3,4,5,6,7, ahora vamos a hacer nuevamente una disminución, un punto 3 veces, aquí ya hice la primera, hago la segunda, y la tercera, y hago una disminución más, cierro mi vuelta con 10 puntos donde al final voy a tener 24 puntos en la vuelta número 8 vamos a hacer 7 puntos hacemos el primero 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora vamos a hacer 4 disminuciones no vamos a poner puntos intermedios solamente las disminuciones hago 1 2 1, 2, 3, y 4 y voy a cerrar mi vuelta con 9 puntos donde al final voy a tener 20 puntos en la vuelta número 9 vamos a hacer 6 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 3 disminuciones, 1, 2, 3 y vamos a cerrar la vuelta con 8 puntos. Donde al final tendremos 17 puntos, ahora vamos a hacer de la vuelta 10 a la 14 esos mismos 17 puntos. Y aquí en la vuelta 14 para comenzar la 15 vamos a hacer el cambio de color para meter las mallas de la muñeca y ya ese video lo van a ver ya con el color original que va a llevar las botas. Y así es como queda ya la bota de Andrea, aquí se ve la plantilla bien derechita, no se ve torcido para nada, igual la parte de enfrente. Ya tiene tiempo que me habían pedido esta corrección y les hice nuevamente el video por cualquier falla que hayamos tenido antes, ¿no? Entonces así es como se hace la bota de Andrea.